¿Cuál es el costo de la inacción de las instituciones del Estado que se resisten a investigar el caso del magistrado Roberto Rivas? Buenas noches, Giovanni, doctor Novoa, Agustín, gracias por estar con nosotros. Hemos visto las últimas revelaciones que publicó Confidencial sobre algunos indicios de crecimiento del patrimonio del magistrado Rivas, lo que dice la encuesta de Sid Gallup y también lo que opina la población en las calles. Sin embargo, ninguna institución del Estado se da por aludida para investigar este caso. Dicen que no son competentes. ¿Cuáles son las implicaciones de esta inacción del Estado en Nicaragua? Bueno, en el caso de la Contraloría, evidentemente hay un abandono de funciones, porque esta entidad en su ley orgánica y la Constitución misma le establece responsabilidades para actuar, no solamente cuando hay eventos, en este caso del organismo, donde está el funcionario, que parecieran reñidos, digamos, con la ley en términos de su desempeño, adquisiciones, etc. En este caso, la entidad. Pero también cuando personalmente, porque escuchaba que se decía que la Contraloría solo hay instituciones, no hay personas, por supuesto que hay personas. Cuando hay evidencia de que puede haber un crecimiento que no se explica del patrimonio o los bienes que la persona tiene, porque recordemos que para ciertos cargos de la Administración Pública, para un requisito fundamental para que puedan asumir el cargo, todos los cargos de elección y algunos cargos designados o nombrados, ya sea de manera directa o indirecta, necesita que el funcionario describa el patrimonio propio y de la familia cercana a la esposa y los hijos que están bajo su patria potestad, y cuando hay un crecimiento, no preciso ahorita si es de un 10 o 15%, 20%, o cuando hay un cambio, inclusive, anunciarlo. Y en este caso, el funcionario de la Contraloría, los Contralores, si observan de que ha habido una situación que pareciera que hay un crecimiento no justificado, deben de iniciar una investigación e incluso llamarlo a él de manera, en este caso, discreta, pues para que explique esa situación. Ahora, doctor López, ¿la Fiscalía, la Procuraduría, la Asamblea Nacional tiene facultades y competencias para indagar, para tomar acción? La Fiscalía tiene obligación, o sea, por mandato de ley, tiene la, no facultad, sino la obligación de investigar los hechos delictivos. La Procuraduría, representante de los bienes del Estado, tiene la facultad también de coadyuvar con la Fiscalía para poder seguir investigando. No digamos la Policía, porque la Policía, independientemente de cualquiera que haya puesto una denuncia, él tiene que investigar oficiosamente. La oficiosidad de la Fiscalía es similar a la de la Policía, puede investigar perfectamente. La Asamblea Nacional, estimo que debe ser por una petición que haga un diputado. No sé si la Comisión de Procuraduría, oficiosamente, puede comenzar la investigación. Porque la, no sé si la ley orgánica de la Asamblea Nacional, faculta a la Comisión de Procuraduría para iniciar esta investigación. Pero ahí todos, todos los organismos que usted ha mencionado, tienen obligación legal de iniciar la investigación, el just per secuente, o sea, comenzar a perseguir ante un hecho sospechoso. No estamos hablando de un hecho ni siquiera un probado. Pero todos estos organismos responden a una voluntad política presidencial que prácticamente les está indicando una orientación de total inacción. La pregunta es, ¿cuál es el costo para el país en términos jurídicos, institucionales y económicos de esta tendencia que apuntaría hacia la impunidad? Mire, el costo jurídico es un empantenamiento de las instituciones. Una confusión total de las personas con las instituciones. Una confusión total de los directores, los autores intelectuales de todo esto con las instituciones mismas. Es un retroceso institucional, no retroceso, sería un desbarajuste institucional. O sea, no hay ninguna seguridad de que los funcionarios y los organismos ejecuten lo que la ley les ordena realizar. Y por lo tanto, lo que queda es un Estado de Derecho colapsado, que no tiene un norte, no tiene una perspectiva. Bueno, o sea, estratégicamente no existe una política criminal en Nicaragua de persecución a la corrupción. No existe. Por ninguno, ya sea conjunta o por cada uno de esos organismos que ha mencionado usted. ¿Verdad? Porque no existe en Nicaragua una política, una política pública de tratamiento a la corrupción. La reacción del sector privado financiero ha sido de cerrar todo tipo de cuentas y actividades del magistrado Rivas, que sea directas o indirectas con la actividad financiera. ¿Qué implicación tiene que el señor Rivas haya sido incluido en la lista de la OFAC por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? A diferencia de cualquier otro tipo de institución, una característica importante es que en Nicaragua existía una norma antilavado de dinero y los bancos, todo el sistema financiero, porque no solo los bancos, los grupos financieros, pues tienen sus protocolos de actuación. En este caso, los protocolos de actuación, pues lo que te dirían es cerrar, desvincular totalmente con las personas que aparecen en esa lista. Por varias razones. Primero, porque vos tenés servicios de corresponsabilidad de otros bancos. Segundo, porque también puede ser sujeto directamente a una sanción, una multa, recordemos que estas son leyes de brazo largo. Hay muchas empresas que pueden ser las dueñas de los bancos nacionales o accionistas de más del 5% de un banco nacional y si esa empresa, su jurisdicción de creación es los Estados Unidos, pues tiene que cumplir con esta normativa. Desde esa perspectiva, pues en el caso, creo, del sistema financiero, tenía toda la normativa que conduce a decirle que era mejor no seguir haciendo las transacciones. Conste, eso no quiere decir que todos los bancos tenían que haber cerrado cuenta o todos los bancos tenían que entregar el dinero, porque cada banco tendría que analizar su aspecto jurídico para ver el grado de cumplimiento, porque aún alguien entregando el dinero, ya podría ser que estuviera actuando no adecuadamente conforme a ley. Giovanni, pero cuando el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos imponen estas sanciones, no presentan pruebas en el sentido de decir estos son los delitos que cometió este señor, solo dicen genéricamente graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. ¿Deberíamos suponer que hay una investigación en curso, que esa investigación ocurrió o que podría estarse desarrollando? Por los casos que se han visto en Centroamérica, casos de Honduras, casos de Guatemala, casos de Panamá, que son los más recientes relacionados con esta lista, lo que ha ocurrido es que hay investigaciones en curso. Incluso en el caso de Honduras hay una investigación desde el 2015 que acaba de concluir ahorita en el 2017. Esa es una lista de riesgo, no quiere decir que la persona haya sido condenada. Ahora, pudiera ser que también si la persona no aparece, o sea declarada no culpable, pues simplemente lo van a bajar de esas listas. Lo que sucede con este caso, en particular para Nicaragua, es que el primer caso de una persona políticamente expuesta es incluido en una lista. Entonces para los bancos esto tuvo que ser todo, para todo el sistema financiero tuvo que ser un gran reto de cómo se va a afrontar cuando nunca tenés, o sea no tenés un antecedente histórico, no hay experiencia en esto. Contrario a otros países en Centroamérica donde tenían esta experiencia. Aquí, como les digo, cada banco va a tener, o cada institución financiera, que analizar sus marcos jurídicos, quiénes son sus dueños, si la empresa dueña dónde está domiciliada del banco, para ver el grado de cumplimiento, si va a congelar o no va a congelar fondos. Ahora, estas sanciones internacionales, quieras o no, tienen un impacto en el entorno de Nicaragua, internacional, en la imagen, incluso en el clima de negocios, y cuando se compara con lo que está ocurriendo en la región, uno ve en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, el Ministerio Público actúa con beligerancia, en Guatemala, esta semana se detuvo, y se está procesando al expresidente Colón, hay otro presidente detenido, aquí en Nicaragua hay un expresidente salvadoreño que está siendo investigado en su país, y que está asilado aquí, la pregunta es cómo afecta esto, la imagen de Nicaragua, que pareciera que se está configurando como una especie de capital de la impunidad. Mira, es muy dañino esto, yo quiero recordar hoy cuando el presidente Ortega, cuando era comandante, que no estaba en la presidencia, invitó a la democracia cristiana internacional, y nos invitó a nosotros para conformar la convergencia, uno de los puntos que pusimos, y que cuando él me invita para ser su candidato, dice presidente, que ponemos es que, en el plano internacional, si llegábamos a ser gobierno, entre otras cosas, mantener una relación con varios países, etc., entre ellos Israel, y en la concreta decidimos nosotros, y lo propusimos, y se hizo una reunión que fue discreta en aquel momento con el embajador de entonces, Islomo Cohen, que era embajador en Guatemala, concurrente en Nicaragua, y tuvimos esa reunión, estaba el presidente Ortega, acompañado de otros personajes, y yo le pregunté a Islomo a propósito, cómo Israel logra un crecimiento económico grande, en ese tiempo la economía nuestra reflejaba exportaciones por medio millón, por 500 millones de dólares Israel, casi cercano a los 30 mil millones, cómo es eso, a pesar de que hay una situación de inseguridad personal, allá por las situaciones del conflicto palestino-israelí, y una de las cosas, nombró cinco elementos, pero concretos, por el tiempo, el más importante, seguridad jurídica, y certidumbre política, si el inversionista, lo decía Islomo, y lo han dicho aquí varias personalidades que han venido, y economistas lo señalan acá, si no hay seguridad jurídica, y certidumbre política, que lo señalaba el doctor Novoa, el problema de que colapsa el sistema de derechos de acá, se evidencia con estos casos, definitivamente la inversión comienza a ascender, precisamente conversábamos, Carlos Fernando, antes de llegar acá, estaba en un banco, y estaba en unas reuniones recientes en esta semana, alguien que iba a hacer una inversión para hacer un estudio, no era una inversión muy grande, me dice, bueno, mira, mejor vamos a posponerlo para julio, a ver cómo pinta la cosa, ¿verdad? Y en el banco varía las personas, mira, esto va a afectar la economía, ¿por qué? Porque genera una incertidumbre que van a decir los Estados Unidos, aunque no sea un juicio, con pruebas, etcétera, etcétera, pero tiene un efecto político terrible, ¿entendés? Nosotros estamos en predicado, yo creo que esto debe llevar al presidente Ortega, su esposa, a una serie de reflexiones, de tomar una serie de decisiones para mejorar la situación, ¿por qué? Si no, la imagen positiva que tiene Nicaragua para atraer inversionistas, y el turismo, se va, o se está viendo ya afectada, por estos hechos, y la manera como se está tratando acá. la decisión que ya se adoptó, y lo vimos la semana pasada, fue ratificarlo en su cargo, aunque lo dejaron como un presidente sin funciones, eso se ha interpretado, doctor Nová, como que se tratara de una protección, en materia de contar con impunidad, es decir, tiene sueldo, tiene protección legal, ¿está realmente protegido el señor Riva? El señor Riva no necesita protección jurídica, porque él ya está protegido por el poder político, o sea, si le quitan, o le dejan la inmunidad, es independiente, es intrascendente, porque ni la fiscalía, ni la contraloría, ni la procuraduría, ni la policía, ni la asamblea, lo andan presidiendo, nadie, y se le da protección de inmunidad a aquella persona que es objeto, por diversas razones, que es vulnerable, que lo puedan perseguir, pero él no, para mí la aparente protección que le da no es ninguna, porque jurídicamente, y es nacional, y es nacional únicamente, no puede trascender las fronteras nicaragüenses, y como nicaragüense, él tampoco puede ser intraditado, como nicaragüense, no como funcionario, por lo tanto, esa pantalla que han querido vender, que es la inmunidad, con la presidencia del Consejo Supremo Electoral, me parece que no es regal, es un falso positivo, y que en este caso, porque la inmunidad se la brinda, se la brinda el poder político, se la brinda Ortega. Ahora, aquí estamos ante una presunción de enriquecimiento ilícito, de delitos que no han sido probados, porque no se ha producido ninguna investigación, ni judicial, ni de ninguna clase, y como usted dice, el poder político, no lo está permitiendo, la pregunta es, ¿se está incurriendo en delito, al no proceder, a una investigación, qué tipo de delitos, esos delitos prescriben, el día de mañana, otro gobierno, otras instituciones, pueden revisar este tipo de casos? Partiendo de la última pregunta que hacen, estos delitos prescriben, normalmente prescriben a los cinco años, normalmente, porque la variedad, algunos pueden prescribir más, pero prescriben a los cinco años, ¿verdad? Ahora, que la impunidad, es un resultado, de la falta de acción, de las instituciones, pues es cierto, uno de los problemas, que había antes, aquí, en el estado moderno, nicaragüense, era de que, se pasaba, de candidato, o ex presidente, a candidato, a diputado, y como diputado, tenían cinco años, entonces, ya no podían juzgarlo, con la, porque ya había prescrito, ya, o sea, ese truquito, que existió, en el pacto de Ortega Alemán, me dejas aquí, como diputado, pasan los cinco años, y no me van a perseguir, anteriormente. Vamos a la pregunta del millón, que se hace, mucha gente, y se las planteo, a los tres, si el estado, no actúa, si no hay voluntad política, más bien, hay voluntad política, de, paralizar a las instituciones, como se puede romper, esta inercia, pueden hacer algo, los ciudadanos, las investigaciones periodísticas, investigaciones independientes, pueden, realmente, producir algún, algún efecto, Giovanni. Yo creo que sí, yo quiero más bien, retomar la parte esta, del efecto económico, porque el efecto económico, es un riesgo, es un riesgo reputacional, a nivel del país, o sea, si alguien aparece, en estas listas, por eso que, todo el sistema financiero, bajo norma, pues tuvo que actuar, inmediatamente, pero también, eso puede representar, un costo, un costo, una prima de riesgo, que alguien te quiera cobrar, cuando haga una transacción, con Nicaragua, eso también, se tiene que comenzar a ver, no solamente, creo que esa es la preocupación, de todo Centroamérica, en Centroamérica, se mira que, los sistemas son bien débiles, para combatir, lavado de dinero, delitos de corrupción, y eso ha implicado, que muchas empresas internacionales, cuando quieren hacer negocio, con Nicaragua, tengan que hacer, lo que se llama, una debida diligencia, y eso realmente, demuestra, o, tiene la empresa que asumir, un costo mayor, o pedir un mayor rendimiento, para hacer una inversión, entonces, yo creo que el caso, más allá, que, que la parte, tiene un efecto inmediatamente, en la parte, en la parte económica, sobre todo, un riesgo de, un riesgo de imagen institucional, y por otro lado, este, el hecho de que no actúen, las instituciones, pues, también es un efecto negativo, Nicaragua, acaba de pasar, eh, una evaluación, por parte del Gafilat, el grupo de acción financiera, y en esta evaluación, a los que miraba, el Gafilat, y ahí está el informe, disponible, dice el informe, de que no mira, como que las, como que las actuaciones, sean coordinadas, entre las diferentes instituciones, ahora, cuando tenés, por ejemplo, delitos así, patrimoniales, enriquecimiento ilícito, no solamente, pueden actuar las instituciones, como he estado mencionando, también podría actuar aquí, la dirección general de ingresos, por ejemplo, para determinar, si la persona está pagando, o ha pagado, su impuesto, sobre el capital, que, que se excede, o sea, que creo que, en términos generales, sí, es un daño, es un daño grande, y es una imagen negativa, que se estaría vendiendo, a nivel nacional. Ahora, el gobierno, está resolviendo, el problema, con esa especie, de enroque, que hizo, en el consejo supremo, electoral, manteniendo a Rivas, en el cargo, y convirtiendo, a Lumberto Campbell, en el vicepresidente, presidente, del consejo supremo electoral, resolvió el problema. Evidentemente no, porque el tema ya está, ¿no? De hecho, en estos días, en Estados Unidos, se ha estado haciendo, un foro, ¿no? con personalidades, de alto nivel, y esto tiene, nuevas repercusiones, y el caso está ahí, latente. Yo, esta es una valoración personal, esa decisión, que tomaron, que se mira, y lógica, que todo el mundo, la criticó, que era una locura, etcétera, de al presidente, dejar la presidencia, a él dejarlo ahí, en el cargo, y despojarle totalmente, una serie de responsabilidades, administrativamente, eso no cabe, pues, pero, pareciera que, es que se están tomando, un tiempo para tomar, qué decisión, como bien se lo señalaba, el doctor Novoa, la inmunidad, que solo es, válida en Nicaragua, no tiene, para estos casos, ningún efecto, o sea, no es esa la razón, será, que otras cosas, estarán, este, decidiendo, no sé, recordemos que, el doctor Roberto Rivas, llega, a esos cargos, a esas posiciones, bajo el amparo, del carnalo, con el cual, el presidente Ortega, llega a tener, una relación, de, 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 de aliados, pues, en una tema, etcétera, etcétera, y el, y el tema, de fondo, de esa alianza, es precisamente, la protección, de Roberto Rivas, entonces, estará en juego, esa relación, con el carnalo, o no, se abren las especulaciones, pero estamos claros, que es algo, que el gobierno mismo, está, entendido, de que esta reforma electoral, no es la reforma electoral, que está comprometida, con la OEA, de hecho, la misión de la OEA, estuvo acá, muy, demasiado discreta, pues, verdad, debería de ser más pública, pero estuvo recientemente, pues, gente de la OEA, tocando estos temas, entonces, vamos a ver, en un futuro, más próximo, lo que esperamos, otra serie de decisiones, etcétera, pero yo creo que, el gobierno está concernido, que está en un problema, que como lo señalamos, la vez pasada, es un problema de Estado, o sea, no es Roberto Rivas el problema, es un problema de Estado, porque incluso, cuando se toma la decisión, de ponerlo en esa lista, los primeros argumentos, es un señalamiento, del Estado de Nicaragua, y en este caso, el presidente Ortega. ¿Cómo se rompe esa inercia, doctor, no es un asunto jurídico, o un asunto político? Este es un asunto político, Carlos, preguntaba usted anteriormente, que qué hacemos, que esa es la sociedad civil, que hacen los periodistas, honestos, que hacen todas las personas, que estamos conscientes, del peligro, los mismos funcionarios públicos, que no tienen, que no tienen ninguna responsabilidad, en este caso. lógicamente, claro, lógicamente, tiene que haber una serie, ¿qué es lo que podemos hacer? una serie de denuncias, en los medios que tengamos, la manera que tengamos, para poder ir creando conciencia, en la población, de que lo que se están robando, lo que se robaron ahí, las mansiones, los aviones, lo que sea, no es producto, no es del Estado, es de nosotros, de nosotros, los ciudadanos, que pagamos, que pagamos el impuesto, ¿verdad? Y este, porque legalmente, hay un cierre, una cerrazón total, de las instituciones, que no permiten Nicaragua, ni siquiera iniciar, ni siquiera iniciar, una investigación, ya no decir, concluir la investigación, por lo tanto, esa posición, que tiene usted, acerca de esto, pues me parece formidable, no dejar de tocar, la llaga, con el dedo, señalando, que aquí hay, un Estado corrupto. gracias, doctor Novoa, Giovanni, ingeniero, Agustín Jarkín, esos son parte, de los costos, que también, están pagando, los funcionarios, públicos honestos, que no tienen, ninguna responsabilidad, en el caso, del magistrado, Roberto Rivas, cuya imagen, empaña, a todo el gobierno, un abuso de poder, que ha causado, un daño irreparable, en el sistema electoral, y también, está afectando, el clima de negocios, y al país entero, por las sanciones internacionales, cuyo único responsable, es un gobernante, autoritario, que ha impuesto, un régimen, de transparencia cero, que no solo, permite la corrupción, sino que está siendo, de la impunidad, uno de los pilares, de su gobierno. Gracias por ver este video, si les interesa conocer, más sobre el periodismo, independiente, que realizamos, los invitamos, a suscribirse, a este canal, para recibir, todos los reportajes, y entrevistas, de esta semana, esta noche, y confidencial.